Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 Megapixels Bueno pues casi una semanita después voy a despedirme del Pixel 7 Pro El teléfono que he estado utilizando como teléfono personal durante prácticamente una semana Y le he dado muchísimo uso No voy a hacer una review completa como tal, no voy a pasar apartado por apartado super dedicado Voy a hacer un vídeo como de mi opinión Para que sepáis que si que tengo el Pixel aquí, lo veis aquí, vale Pero se lo voy a devolver ya a mi amigo Porque este teléfono me lo ha dejado un amigo mío Entonces lo tengo que devolver ya Ha sido pues un detalle que ha tenido conmigo para que yo pueda probarlo Y lo he tenido casi una semana, creo que unos 6 días Y le he dado mucha caña, he hecho muchísimo contenido con la cámara Como no pues de otra manera en mi canal Me gusta mucho lo que es el tema de cámaras de los móviles Y más las cámaras de los Pixel Bien, vamos a empezar este vídeo review del Pixel 7 Pro Hablando un poquito de lo que me ha parecido el móvil De si se calienta, de la batería, de cómo va el procesador De cómo rinde el móvil, las cámaras, el sonido, la cobertura Bien, vamos a empezar por lo que es el tema del diseño Antes que nada el diseño es prácticamente un Pixel 6 Pro Para mí mejorado, perfeccionado, está más redondeado todo Está todo más, como con más mimo Para mi gusto está mejor construido y mejor acabado El módulo de cámaras ahora termina al final Junto a lo que es los marcos laterales Y esto a mí me encanta Está muy bien construido y es una gozada El sujetar este móvil en la mano Incluso sin funda Yo lo he estado usando con funda, obviamente, porque no era mío Pero es que sin funda es una puta delicia Hablando mal y pronto La pantalla es espectacular La pantalla, para mi gusto, es buenísima Mejora la del Pixel 6 Pro, que no era mala Pero sí que es verdad que en brillo máximo La del Pixel 6 Pro está un poquito por debajo de la competencia Aquí ya hemos mejorado ese brillo máximo Creo que dice la marca que unos 1200 de brillo máximo Cuando incide la luz y demás No sé si está, y creo que no está, al nivel de un S22 Ultra Un iPhone 14 Pro o Pro Max en brillo máximo Pero sí que está a un grandísimo nivel en brillo máximo Se ve en la calle suficientemente bien A mí no me ha afectado para nada El tema del brillo en la calle, en exteriores Se ve perfectamente Yo vivo en Alicante, suele hacer sol Y hace mucha, mucha luz Hay mucha luz en el día en Alicante normalmente Y perfecto Hice la review de cámaras diurna y no me ha ido ningún tipo de problema Así que el brillo, perfecto La pantalla, ya digo, vuela 120 Hz, HDR10+, en fin Una pantalla de las mejores, ¿no? Que hay en el mercado a día de hoy Y está fabricada por Samsung Así que no puede ser de otra manera que sea una muy buena pantalla El apartado del sonido El sonido también me ha parecido bastante bueno Con mucha calidad Creo que aquí no hay pegas El apartado del rendimiento Aquí he recibido varios comentarios de No es un gama alta porque no funciona bien en los juegos Y bueno Yo tengo que decir que no juego a juegos Eso es lo primero Yo no juego a juegos Entonces yo no creo que sea un referente O un... O la persona más indicada para hablar Si este móvil en juegos es el mejor o el peor Yo creo que para jugar Pues un ordenador como el que tengo ahí atrás Un pepinazo Y ya está, ¿no? En juegos Lo he probado muy poquito Me ha funcionado bien No creo que sea el mejor para jugar a juegos Tampoco creo que sea un móvil destinado a esto Así que si tu interés Y tu intención es comprarte este móvil Para jugar a juegos No lo compres Básicamente porque este móvil no está enfocado a eso ¿Qué vas a poder jugar? Perfectamente No vas a tener ningún problema Al jugar a juegos con este móvil Pero no creo que sea el móvil más indicado Para jugar a juegos Si es que tu intención es comprarlo Para jugar a los videojueguitos en el móvil Vamos a intentar mezclar el tema de videojuegos Con el calentamiento El procesador y demás El calentamiento de este móvil está Súper solucionado Si, lo digo rotundamente Súper solucionado Por fin Este Pixel 7 Pro no se te apaga la cámara Cuando estás grabando más de 4 o 5 minutos En 4K60 Hice un vídeo dedicado de 4K60 Que lo tenéis en mi canal Que duró 9 minutos y medio creo Y en ningún momento me puso ningún mensaje De que se está sobrecalentando De que se te va a apagar la cámara Nada de nada Y estábamos Estaba yo en la planada a 30 grados Y perfecto O sea Yo me atrevo a decir que Dura bastante más de 10 minutos Sin que se te pare la cámara En 4K60 Esto quiere decir que De verdad El calentamiento está súper solucionado No he notado el móvil caliente En ningún momento Y esto me ha sorprendido bastante Porque el Pixel 6 Pro Sufría de sobrecalentamiento Se me apagaba la cámara Cada 2x3 en 4K60 Si grababas más de 4 minutos Así que Muy bien El tema del sobrecalentamiento Mejorado en este aspecto Respecto a lo que ya era El Pixel 6 Pro El tema Del rendimiento en videojuegos En aplicaciones En el software en general A mi me ha parecido espectacular Creo que mejora Lo que ya era el Pixel 6 Pro Porque el Pixel 6 Pro Cuando salió Yo creo recordar Que no salió muy fino del todo Salió con algunos bugs Y este no he tenido ningún bug De ningún tipo Yo Y aquí quiero Nombrarme a mi Yo no he tenido ningún bug Esto no quiere decir Que tu no puedas tener un bug Porque no todo el mundo Utiliza el móvil igual Yo hago un uso De un móvil Personal Yo utilizo mis aplicaciones Mis 15-20 aplicaciones diarias Pero tu a lo mejor Utilizas una aplicación Que esa aplicación En el Pixel 7 Pro Si que tenga algún bug Yo no lo sé Entonces yo Mis aplicaciones Que uso normalmente Mi forma de usar el móvil Este Pixel 7 Pro En este caso No me ha generado Ningún bug Ninguno La huella funciona espectacular El desbloqueo facial Funciona espectacular En general La experiencia de usuario De este Pixel 7 Pro Es brutal Es mejor que la que tuve Con el Pixel 6 Pro Porque el Pixel 6 Pro Si que creo recordar Cuando salió Salió con algunos problemillas La huella no funcionaba Del todo fina No tenía desbloqueo facial Habían algunos Algunos problemas En las aplicaciones La batería no duraba Igual que la de este Pixel 7 Pro Que ahora lo vamos a ver En general Yo estoy Super contento Con lo que es Con la experiencia Que me ha dado Este Pixel 7 Pro Es que no he tenido Ningún fallo Ningún bug No he tenido Ningún calentamiento No he tenido Ningún problema de pantalla No se me ha apagado El móvil en ningún momento No me he quedado sin cobertura Que ahora lo vamos a ver Quiero dedicar un tiempo A esto de la cobertura Y la batería Me ha durado espectacular El día que hice La review completa De cámaras Diurna y nocturna La hice el mismo día Me duró La batería Todo el día No tuve que cargar el móvil Llegué al final del día A las 11, 12 de la noche Con un 10, 15% Pero es que me duró Todo el día Habiendo hecho Una review de cámaras Completa De verdad Muy contento Con la duración de batería De este Pixel 7 Pro Vas a hacer sin problema 6 horas 6 horas y media de pantalla Sin ningún tipo de problema Bien Vamos a pasar a un tema Que sí que considero Que aquí no es Lo mejor del Pixel 7 Pro Que es la cobertura Creo que hereda Bueno creo no El procesador lo fabrica Samsung Y creo que hereda Este problemilla De cobertura De Samsung No quiero decir Que te vayas a quedar Sin cobertura Yo no me he quedado Sin cobertura En ningún momento Pero sí que he notado Una cobertura Un poquito inferior A lo que he tenido Con otros móviles Y aquí no voy a mentir A nadie Es la realidad Yo he notado Menos cobertura Que lo que he tenido En otros móviles Pero quiero decir Que yo uso Digimobile Digimobile es una Subcontrata por así decirlo Una submarca Si no recuerdo mal De Movistar O que le compra La cobertura a Movistar Bueno todo este tipo De marcas que hoy en día Hay empresas Y yo no sé si esto afecta Yo no sé si a lo mejor Una marca primaria Tipo Movistar Vodafone Orange Vas a tener mejor cobertura Y no vas a tener Las carencias que he tenido yo Que yo he tenido algunas Sobre todo en interiores Que era lo que me pasaba Con el S22 Ultra En mi review del S22 Ultra Dije exactamente lo mismo En interiores Perdía más cobertura De lo normal Y bueno pues Esta ha sido mi sensación Con la cobertura Pero no quiere decir Que haya perdido la cobertura En ningún momento No la he perdido En ningún momento Así que Es quizá Para mí Uno de los puntos Que podría haber sido mejor Esto no sé si lo va a mejorar Google No sé si a ti te va a pasar O te está pasando Si tienes el Pixel 7 Pro Esto pues me gustaría Leerlo en comentarios Que opináis vosotros Sobre esto Si lo tenéis O si habéis tenido Un Pixel 6 Pro O si Bueno En fin Que opináis El tema De la cámara La cámara Del Pixel 7 Pro Es espectacular Es espectacular No puedo decir otra cosa Es espectacular Tiene algunas carencias Algunas cositas mejorables Pero de verdad Que usar la cámara Del Pixel 7 Pro Es alucinante Ha mejorado Lo que era el Pixel 6 Pro Que ya era difícil Ha mejorado Lo que es el tema Del zoom Una distancia focal Un poquito más larga Es un 5 Pro ahora el zoom Pero es que La calidad que tiene Desde el 5 Pro Hasta el 15-20 Pro Es espectacular Incluso hasta el 30 Pro Es usable Vais a notar Que el zoom es Una locura Es otro mundo El trabajo de software De procesado Que hace Google A las fotografías Es espectacular Desde el ultra angular Hasta el 30 Pro Espectacular Al igual que de espectacular Es que hayan puesto 4K60 en todas las lentes Tanto la frontal Como el 5 Pro En grabación de vídeo Han mejorado bastante La transición entre sensores La subibilidad del vídeo La calidad del vídeo En 4K60 Es de los pocos terminales Creo que en el vídeo De la revide de cámaras Dije que era el único terminal No, es de los pocos Porque creo que Huawei El Mate 50 Pro También puede grabar 4K60 Cambiando entre sensores Pues el Pixel 7 Pro Es de los pocos Que puede cambiar en 4K60 Entre sensores Una vez iniciada la grabación Lo que no podemos pasar Es de la delantera A la trasera Sin parar ¿Vale? Tenemos que parar Y elegir la delantera O la trasera Pero lo que es entre Ultraangular Principal Y 5x Podemos pasar entre ellos Una vez iniciada la grabación En 4K60 Tenemos un modo cine Que no está nada mal Aquí es un fallito En 1080 Hubiese gustado Más un 4K Tenemos un modo retrato Que para mi gusto Tira de un 2x digital Que para mi gusto Le mete un poquito De oversharpening Para mi gusto Le mete un poquito Más de nitidez digital De la que me gustaría Pero el acabado Y el look Del retrato De los Pixel Es espectacular Cuando haces zoom Si que notas Esa nitidez artificial Por ser un 2x Porque hace como Un recorte del sensor Para dar una Distancia focal Un poquito más Tipo retrato Y claro Le mete un poquito De nitidez artificial Pero Bueno Lo que es el look El look es espectacular Y no puedo decir Nada malo De la cámara De este Pixel 7 Pro Quizá el ultraangular Es un poquito mejorable Para mi gusto Ahí es donde Se podría haber Trabajado un poquito más Sobre todo En el apartado de vídeo No que sea malo Porque la transición Entre el ultraangular Y el principal Está genial Es modo macro También a la vez Puedes grabar También en 4K60 Con el ultraangular O sea que En general está bien Lo que pasa Que noto Que cuando te estás grabando Y hay mucha luz Sobre todo detrás tuya Para mi gusto Levanta demasiado las sombras Y para mi que te Quita demasiada textura La cara Entonces pierde nitidez Pierde detalle Cuando el sol Lo tienes delante tuya Y te está dando el sol Ahí si que noto Que se ve bastante mejor El ultraangular Y sobre todo También el principal Pero cuando tienes Un contraluz Para poder exponer El fondo también bien Y exponerte a ti Trabaja mucho Lo HDR Y para mi que pierde Un poquito de textura La imagen Esto lo tenéis En la review completa De cámaras que he hecho Para que lo veáis Más Pues más Más real Para que lo veáis Como que pasa Cuando te está grabando A ti Y tienes el sol detrás Mucha luz Se ve todo perfecto Se ve todo increíble Pero si que noto Que pierde un poquito De textura Pero en general La cámara del Pixel 7 Pro Para mi es Impresionante Impresionante Diría que es de las cámaras Que más me gusta Porque Las texturas De la gente Le hice unas fotos A un artista callejero Que tocaba una guitarra A un negro Y era espectacular Como quedaron las fotos Las texturas De las personas Las texturas De la calle De los edificios De la carretera Del cielo El HDR que trabaja Tiene un rango dinámico Impresionante Como levanta las sombras El look que tienen Las fotos de los Pixel Son espectaculares Me tienen enamorado Y el Pixel 7 Pro Es sin duda Para mi El teléfono del año Para mi Para mi gusto Para mis preferencias Para mis necesidades Para mi es el teléfono del año Porque encima Sale en un precio De 899 Que la competencia Cuando han sacado Su teléfono Lo han sacado En 1250 1300 y pico Y este sale en 899 Y en otros países Mi amigo lo compró En Francia Te venía con un reloj De regalo El LTE El Google Pixel Watch Y eso Abarata El precio final Del Pixel 7 Pro Esto es espectacular Un poquito mal Por Google No hacerlo en España Pero Quien lo haya comprado En Francia Alemania y demás O en Inglaterra Pues lo tiene El Pixel Watch Y esto hace que El Pixel 7 Pro Sea imbatible Calidad-precio Es que es imbatible Es que para mi Es el teléfono del año Indiscutiblemente Para mi es Indiscutiblemente El teléfono del año Este Pixel 7 Pro Quizá hay apartados Mejorables Como la cobertura Para mi gusto Como el ultra angular Quizá a veces Las texturas Las veo un poco lavadas Como el tratamiento A lo mejor De la baja luz Que a veces sale mucho ruido En algunas situaciones La cámara frontal Para vídeo no es tan mal Pero si falta la luz Un poquito Ahí empieza a salir ruido Y fotografía igual Son 11 megapíxeles Pero puedes sacar 4K 60 con 11 megapíxeles Hay fabricantes Con 32 megapíxeles Sobre todo los chinos Que no te sacan un 4K No sé El Pixel 7 Pro Me ha parecido Un telefonazo increíble No dudes en comprarlo Si tienes ganas De probar un Pixel Porque te va a sorprender Es el Pixel 7 a comprar Es el Pixel a comprar Este año Porque el 6 Pro Te va a gustar mucho Pero quizá a lo mejor Pues haya cositas Que no te encante La batería a lo mejor No es lo mismo que esta La batería de este Es espectacular El sonido es espectacular La pantalla es muy buena El software va fino fino El teleobjetivo es una locura El apartado de vídeo Es De lo mejor Junto al iPhone Así te lo digo Los dos Están los dos En el podio Y poquito Poquitas pegas Le puedo poner a este Pixel 7 Pro Es que me ha gustado todo Y el precio es Muy bueno Ahora se puede conseguir Un S22 Ultra Por también esos precios Se puede conseguir Teléfonos de segunda mano A esos precios Ya rondando los del Pixel 7 Pro Si Pero hay que recordar Que el precio de salida De un Pixel 7 Pro Está muy por debajo De la competencia Y ofrece Para mi gusto Más que muchos teléfonos De la competencia Costando bastante más O si no más Lo mismo Y esto es De aplaudir a Google De verdad De aplaudir a Google De mantener el precio Del Pixel 6 Pro En este Pixel 7 Pro Ofreciéndolo Lo que es Todas las mejoras Que nos ha traído este año Así que Chapo a Google Y nada Yo creo que con esto Ya acabo Lo que es la review Charla con vosotros De mi sensación Y mis opiniones Del Pixel 7 Pro Durante una semana Y si te ha gustado Dale un like Suscríbete si no lo estás ya Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chau